¡Suscríbete al canal! México todavía sigue adormecido, sigue metido en otro tipo de situación Todo lo que se hace en México es moda, no hay un compromiso social, no hay un compromiso de clase Creo que a la lucha le falta mucho madurar Que funcione como un país sería ya como una gran ventaja que la democracia de veras funcionara Y que las cosas se pusieran más o menos en su lugar Que nos levantemos todos juntos en protesta Que todos jalemos más parejo como pueblo Que demostremos al mundo que somos una cultura inteligente Que sabemos nuestros derechos Y que esperamos lo mejor para México Un México democrático, un México en el que mis hijos que tengan futuro Puedan tener educación, puedan tener un nivel de vida No un nivel de vida, sino más bien oportunidades de vida Como las que ahora carecemos Ahora es posible salir adelante Sin embargo el esfuerzo que tenemos que hacer es demasiado Por ejemplo ahorita nos suben la gasolina Casi estamos pagando lo mismo que alguien que gane en dólares Entonces es digamos deplorable esto y pues sigo Todos debemos de dejar de ser corruptos Simplemente cultivándonos más como personas Leyendo, conociendo más nuestros mismos Nuestros derechos como ciudadanos Nuestros derechos como trabajadores, estudiantes No podemos esperar que venga un político a arreglarnos la vida Yo tengo fe en que todos vamos a poder Dejar un poco de lado nuestro ego Y nuestras tendencias partidistas Y actuar como ciudadanos responsables ¿Por qué protestamos el Zoriano? Documentos entregados en las fiestas de NDS Fueron que los gobiernos del Estado de México Rabolean, Puebla, Durango, Sinaloa, Guerrero Compraron despensas con dinero del pueblo A Soriana por más de 6 mil millones de pesos Estas despensas se usaron para comprar votos Para los candidatos del PRI Esto es ilegal El artículo 8 del reglamento de piezas y denuncias del IFE Define la compra del voto como La acción de entregar, condicionar o ofrecer la entrega de dinero O cualquier tipo de recompensa a los electores A fin de inducirles la abstención o sufra ver a favor En contra de un candidato, partido o coalición Nosotros, 132, exigimos que esto se aclare Que sea investigado por las FEPADES Y que aplique la justicia al Tribunal Electoral del Pueblo En lugar de justificar ilegalizarlo y legal como ya comenzó a ser Además, este trato pone en evidencia los restos que representan para la sociedad Los tratos entre el gobierno y las grandes corporaciones La sociedad organizada tiene maneras de impartir justicia Ya no compren en Soriana Mejor compren los mercados y pequeños comercios Consigues productos más baratos y apoyas a ciudadanos como tú Y no grandes cadenas que explotan a ciudadanos como tú Y que hagan el comercio local Nosotros vamos a regresar a la guayulera a comprar la fruta La verdura Vamos a regresar a comprar a las tierras pequeñas Y nuestros gigantes, mostro El voto, comprado, no debe ser contado El voto, comprado, no debe ser contado El voto, comprado, no debe ser contado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!